Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas hoy donde estaremos platicando de las últimas novedades del rebaño y es que el día de hoy reconocieron en Chivas lo complicado que puede ser el no contar con Alexis Vega Además también habló el Chapo Sánchez quien asegura que no hacen mucho caso de las críticas que le hacen al equipo así es que quiero preguntarles a todos ustedes que opinan de esto de que de repente no escuchan las críticas que se le hacen al equipo, a la institución, a la forma de jugar déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo escucharemos la conferencia completa del Chapo, no completa, algunos fragmentos mejor dicho de la conferencia del Chapo Sánchez para que se queden hasta el final Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like cada vez somos más y sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de Chivas Bueno pues definitivamente la ausencia de Alexis Vega le pesará al equipo del Guadalajara un futbolista que se ha convertido en un elemento importante para la escuadra del rebaño que si bien tal vez no le ha ido de la mejor manera después de los Juegos Olímpicos tampoco podemos negar la calidad que este jugador posee en sus botines la lesión que sufrió en el partido contra Costa Rica defendiendo la casaca de la selección nacional mexicana de fútbol lo ha dejado fuera de circulación durante algunas semanas, al menos dos y por eso está descartado para el partido de este día domingo contra la escuadra de los Pumas sobre esta situación habló Jesús el Chapo Sánchez quien evidentemente reconoce que es una baja importante que es una baja complicada de suplir pero asegura que se tienen que enfocar al 100% en los jugadores que están en la institución para resolver este tema vamos a escuchar lo que dijo el Chapito Sánchez al respecto de Alexis Vega pues la baja de Alexis sabemos que es un jugador importante por algo está en selección aporta mucho al equipo pero sin duda sabemos que hay compañeros que lo pueden hacer bien que pueden ocupar esa posición y tenemos que enfocarnos en los que están sabemos que no vamos a poder contar con él y los que estamos tenemos que sacar adelante el partido es una buena posibilidad como lo dices tú para ponernos de nuevo allá arriba en los primeros puestos está muy pareja la competencia y sabemos que un triunfo allá nos coloca con muchas posibilidades por otra parte el propio Chapo pues abundó en más temas y uno de ellos es el de las críticas que se ha criticado mucho el desempeño y el funcionamiento del equipo y no nada más eso pues también la suma de puntos de repente tener solamente 9 de 21 pues nos habla de una pobreza de cosecha numérica que ha tenido el Guadalajara en los últimos tiempos él asegura que como grupo pues evidentemente no hacen mucho caso de lo que se diga alrededor del equipo en ocasiones es bueno en otras no tanto y creo que deberían de aceptar esta parte de que las cosas no se han hecho bien todo el mundo ha criticado el trabajo de Víctor Manuel Bucetich y bueno pues creo que digo si bien tiene que defender a su técnico eso por un lado pues por otro no cuesta nada reconocer tampoco que el tema no se ha resuelto de la mejor manera posible justamente sobre esta situación habló el propio Jesús el Chapo Sánchez asegurando que bueno como grupo están bien no hacen mucho caso de lo que se diga alrededor y siguen enfocados en seguir hacia adelante trabajando como equipo escuchemos al Chapo Sánchez pues la verdad no lo que digan los demás no nos compete lo que nos compete es es hacer lo nuestro que es tener un funcionamiento óptimo tratar de ganarle a quien sea sabemos que hemos sido irregulares y no necesitamos que nadie más lo diga lo sabemos nosotros y créeme que salimos a ganarle a cualquier rival no solamente nomás a Pumas y no solamente esperando el funcionamiento de tal o cual equipo Bueno los que son muy jóvenes tal vez no se acuerdan pero ya los que tienen al menos 22, 23 años tal vez pudieran recordar un poquito aquella rivalidad que se gestó entre Chivas y Pumas al principio de los años 2000 y que culminó con aquella final en 2004 que termina ganando el equipo universitario en Ciudad Universitaria perdón por la redundancia después de eso de cierta forma ha venido a menos un poco la rivalidad los equipos tampoco han estado tan bien y bueno pues en algunas ocasiones esta situación pues le ha quitado ese picor ese saborcito que tenía el partido y no es la excepción en esta ocasión los dos equipos llegan en un momento agridulce en ese sentido pues se le cuestionaba al Chapo Sánchez esta situación el tema de cómo ve la rivalidad si cree que ha decaído un poco a raíz de esta situación o si él la ve de la misma manera y eso fue lo que le respondió el Chapo No, creo que la rivalidad siempre va a existir independientemente de cómo lleguemos sabemos que son partidos que no que no importan de cómo llegue la posición en la tabla quieres ganarlos como todos los partidos obviamente pero esto sabes que que hay una rivalidad extra sabemos que va a ser un partido intenso un partido peleado ellos también necesitan de un triunfo al igual que nosotros y creo que va a ser un buen partido y por último habló sobre la decisión de que el partido se dispute a puerta cerrada un duelo que que bueno pudo haber convocado una buena cantidad de personas de hecho bueno Chivas ya está jugando de local sus partidos con gente el aforo limitado y en ningún momento han alcanzado el tope del aforo permitido hasta ahora pero me imagino que ya las sensaciones son evidentemente diferentes justo sobre eso habló el Chapo asegura que no debe de perjudicar en ningún sentido porque así estuvieron jugando durante bastante tiempo y espera que puedan entregarle un buen partido a los aficionados que vayan el próximo domingo a Ciudad Universitaria a ver el Pumas contra Chivas escuchemos otra vez a Jesús el Chapo Sánchez este pues así estuvimos jugando algún tiempo sin gente entonces no va a ser algo nuevo sabemos que que ellos también se hacen fuertes en su casa pero tenemos que dejar de lado eso tenemos que enfocarnos más en en ir y proponer y hacer un buen fútbol y conseguir esos tres puntos que como lo dije anteriormente nos pondrían en una posición buena para seguir peleando lo que resta del torneo ya para terminar simplemente recordarles que el partido será domingo a las 5 de la tarde tiempo del centro de México 6 de la tarde del este en los Estados Unidos 3 de la tarde en el Pacífico también en los Estados Unidos y se ha transmitido a través de TUDN en los dos países así es que estén al pendiente para que puedan seguir la transmisión del Pumas contra Chivas desde Ciudad Universitaria si Chivas gana se catapulta en los puestos de repechaje de lo contrario seguramente saldrá nuevamente de la zona porque por ahora se encuentra en el sitio número 11 hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós chivas 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 ¡Gracias!